Enrique López se mostró contento de regresar a las filas de los Delfines de Jalapa a asumir la dirección técnica del equipo Sub-13 que interviene en la Liga Nacional Juvenil de Fútbol. Sí, la verdad que era una ilusión, era una ilusión regresar otra vez a la carencia como decimos en el argot. La verdad que no lo pensé dos veces cuando me llamaron, no lo pensé dos veces porque como bien dices, fue parte importante yo creo de aquellos años 90 donde participamos en la tercera división profesional y llevamos el nombre de Delfines. Yo creo que siempre luchamos por el nombre, siempre hicimos grandes cosas, super cosas importantes que hasta logramos un ascenso y hoy en día pues me toca estar aquí con los chicos. Delfines de Jalapa en la presente campaña cumple con la segunda vuelta en este circuito y no se le han dado los resultados, esto representa un gran reto para Enrique López. Y claro, tú lo sabes que cuando tú aceptas un reto, nuevo reto es cumplirlo y hacerlo mucho mejor. Me estoy enterando que el equipo ha funcionado bien, lamentablemente no se han dado los resultados, es fútbol, el fútbol es impredecible como tal, pero bueno yo creo que vamos a tratar de poner nuestro ronito de arena para que los chicos puedan sacar los resultados. En la octava fecha de la presente temporada de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, Delfines de Jalapa Sub-13 el próximo domingo visita al equipo de la Liga Municipal, filial Atlas en el Estadio Hugo Sánchez de Boca del Río, Veracruz, duelo previsto a las 13 horas. Para RTV Más Deportes, en cámara Gonzalo Cabrera informó Carlos Serrano Bazán.